¿Qué es el Proyecto TALENTIA? El Proyecto TALENTIA El Proyecto TALENTIA El reconocimiento es para la empresa CIA. Muchas gracias a todos. Yo creo que este proyecto pone en el relieve lo importante que son las personas. A pesar de que este es un evento de tecnología, creo que TALENTIA lo que permite es que las personas que han participado en el proyecto por parte de TALENTIA y de DIA a través de una herramienta hayamos conseguido poner al servicio de una compañía una herramienta de evaluación del talento. Eso es lo que nosotros hemos encantado. Analizar un poco cuáles han sido las claves. Yo creo que ha habido, un compromiso que me ha hecho muy grande por parte de las personas. Quiero hacerme mejor. No sé si podremos ver. A Raúl, muchas gracias porque creo que ha hecho un esfuerzo y un compromiso por colaborar, por conseguir el objetivo. Teníamos la presión de 4.000 personas esperando en una fecha detentada de la evaluación. Quiero dar las gracias a Esther Tarrado, compañera en el equipo que ha sido la que ha estado ahí día a día intentando conseguirlo. Y a Ana Castera, que ha sido nuestra misma partner. En, 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 en. Sol de lo que se aporte de este. Así que es Tintas.